hola chicos os traigo otro vídeo más este vídeo si estuvisteis ayer pues el directillo sonará en la partida la primera partida directo con las pistolas nuevas os pido un favor quedaos hasta el final del vídeo verlo entero que sean ocho minutos porque os va a gustar la verdad que os va a gustar es una partida bastante buena estaba hablando con uno de vosotros en el directo pero bueno si no cortaba la partida se quedaba una partida súper larga así que prefiero cortarla y que se quede como se ha quedado con así se han quedado ocho minutos de partida ya os digo que hasta el final porque yo sé que os va a gustar es un en principio yo en el vídeo o sea cuando estaba haciendo la partida pensaba que era un dúo o sea un solo versus dúo pero luego al salir de la partida vi que estaba puesto en escuadrones entonces no sé si es un solo versus cuadro un solo versus dúo no tengo ni idea a ver la verdad que sólo me encuentro dúos así que no sé qué pondré en el título igual no sé si pondré versus cuadro versus dúo no tengo ni idea pero bueno os pido el favor quedaos a ver la partida entera esta tarde haré directo así que atentos al canal que ayer estuve haciendo directo prácticamente todo el día aquí en youtube porque cortaba lo ponía cortaba lo ponía me iba bastante mal ya sabéis cómo me va el que haya estado conmigo en un directo pero bueno no tengo mucho más que decir que ya casi son los 300 así que si estás viendo el vídeo y no te has suscrito te invito a que lo hagas ya que te suscribas que no te vas a arrepentir así que bueno os dejo con la partida ya sabéis un buen like suscribiros si no lo estáis compartirlo y todas esas cosas y un saludo adiós serio te vas a meter a campear ahí tío de verdad me lo estás diciendo bueno para que vuelvas a campearte sí la Si, empecé a ver, supongo que será cuestión de práctica cogerle el rollo al PC, pero ya te digo, yo soy super malo. No me jodas, dos tíos más. ¡Dadme materiales! No me jodas, no me jodas. 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 No me jodas, no me jodas, no me jodas. Necesito materiales urgentemente. No me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas. No quería construir esto, pero bueno. ¡Materiales! Cuando más necesito, me llevo a cingullo. ¡Vámonos! ¿Los materiales para qué? Si están sobrevalorados. ¡Suscríbete al canal!